Un icono en lo visible expresa lo invisible, en lo temporal lo eterno. Es una revelación de la eternidad del tiempo, transmite experiencia espiritual. La razón de ser del icono no reside en su belleza como objeto, sino en lo que representa. Es un testimonio visible tanto del abajamiento de Dios hacia el ser humano, como del impulso del ser humano hacia Dios. El icono es a la vez camino a seguir y un medio. El mismo es oración. Busca orientar nuestros sentidos, nuestra inteligencia hacia la transfiguración. Está lleno de simbología que habla a quien escucha. El icono de la orden trinitaria es circular. El círculo simboliza la conciencia. Era tradicional que la imagen sagrada primitiva fuese colocada en un círculo, porque Dios habla a nuestro interior. Nuestro interior, desde la caída de los orígenes, necesita ser liberado para ser capaz de comprender a Dios. Es decir, de oírlo, de verlo. La cruz de Cristo. Él habla al interior de nuestro corazón consciente. De ahí que en el centro de la imagen encontremos a Cristo formando una cruz. La cruz nos es dada por Dios Trinidad, representado por el triángulo equilátero que se encuentra dentro del círculo. El hecho de que todo círculo contenga un triángulo equilátero simboliza que toda conciencia es el lugar de Dios Uno y Trinidad. En el centro de la imagen está Cristo, con los brazos abiertos, los brazos en cruz, sentado sobre un trono que tiene cinco adoquines a cada lado, lo cual suma diez, simbolizando la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Cristo es la culminación del Antiguo Testamento. Él es la buena noticia. Se apoya sobre un cojín que sobresale a los lados y simboliza la Virgen María, gracias a quien ha sido posible la encarnación del Hijo de Dios. Quien es puente entre lo antiguo y lo nuevo. Quien amortigua y posibilita la venida de Jesús a través de su hágase. La aureola alrededor de la cabeza de Cristo el Salvador contiene tres dados con cinco teselas cada uno. Cada vez que se encuentra esta representación en un icono, sabemos que es Cristo, aunque el nombre no aparezca inscrito. El tres simboliza la vida eterna que es Dios. A Dios nadie lo ha visto hasta que Cristo ha venido en su encarnación. El cinco simboliza el movimiento del pensamiento y también revela al Salvador. Como dice Gildegarda von Vingen, Es el Salvador que viene a cumplir la alianza prometida a Adán, después a Noé, después a Abraham, después a Moisés y finalmente revelada en Jesús. La imagen habla para que quien la mira oiga un mensaje, de forma que al contemplar tres veces cinco oiga esto. Reflexiona sobre la vida eterna y elige la vida que quieres seguir, la vida o la muerte. Cristo mantiene los brazos abiertos en actitud de acogida, a la altura de su corazón. Con las manos sostiene las manos de dos personajes, dos cautivos, uno a su derecha, otro a su izquierda. Con la mano derecha, que es la más importante en las imágenes sagradas, en los iconos, sostiene a una persona iluminada en blanco, expresando la luz, la verdad, la vida. Con la mano izquierda sostiene un cautivo representado en negro, simbolizando la oscuridad, el caos, la muerte. Si nos fijamos en la posición de las manos, encontramos que la mano del cautivo de la luz reposa en la mano de Cristo, en una actitud de abandono, de confianza, de reposo. Cristo tiene el manto abierto en su parte derecha, la que sostiene a este cautivo, apreciándose la túnica roja. El rojo simboliza el amor de Dios a la humanidad. El cautivo de la luz acoge y acepta el amor de Dios. Sin embargo, el cautivo de las tinieblas mantiene una actitud defensiva, de rechazo, incluso amenazadora. Su mano está en alto, forcejeando con Cristo. Toda su actitud es de rebeldía. Uno de los pies parece que quiera salir de la imagen, escapar. En la mano sostiene una cadena que procede de sus tobillos y que está tensa. Esta cadena simboliza el ego. Este cautivo pretende ser su propio Dios. La cadena, curiosamente, es blanca, porque en la presencia de Cristo todo se vuelve visible, claro. No juzgáis antes de tiempo. Esperad a que venga el Señor, el cual iluminará lo oculto en las tinieblas y descubrirá las intenciones del corazón. El esclavo de la luz, sin embargo, tiene en su otra mano una cruz, evocando el texto de Mateo. Entonces Jesús dijo a los discípulos, Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Cargue con su cruz y me siga. Esta mano está detrás de la mano de Cristo, en actitud de seguimiento. Sus pies están atados por una cuerda bastante floja, de la cual es muy fácil salir. Una cuerda que finaliza en Cristo, aludiendo el camino del Evangelio. Un camino que se elige seguir. Los pies, además, están vueltos hacia Cristo, pero no de forma pasiva, sino en actitud de caminar. Fijémonos en la cruz que sostiene este esclavo. Ambos brazos, vertical y horizontal, son iguales. Es una cruz cuadrada. El azul se abre y deja así aparecer el color rojo. Color del amor, que va hasta la donación de la sangre. Ya que el azul se abre, como se abre una puerta, lo hace por la mitad, y vacía el rojo hasta nosotros. Por ello, el rojo, visualmente, pasa delante del azul. El azul no se reserva nada. Dios nos ha donado todo verdaderamente. Él espera nuestro sí de vuelta. Estamos dotados de libertad. Cualquier icono es un camino de oración. Lo más importante es establecer un diálogo, contemplarlo y dejar que te hable. Encontrarte con el invisible a través de lo visible, como Moisés ante la zarza ardiendo en Éxodo 3. Ahora, contempla desde el silencio. ¡Gracias!